Hola que tal a todos, bienvenidos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy en el Eurotrude Simulator 2 Amigos estamos hoy con la vieja escuela, nos encontramos con esta Ford 1400 o 14000 Ahí dice 14000 HD, amigos y pues en realidad esto es un mod muy antiguo, demasiado antiguo amigos Pues vean, últimamente estamos vieja escuela, vieja escuela, pues ustedes me habían dicho que les gustaba estos vehículos Entonces eso es lo que estoy haciendo, tratando de buscarlos, muchas gracias a las personas que me lo pasaron ahí abajo en los comentarios Por este gran mod, a la persona que lo desarrolló, que lo desconozco Pero si estás viendo este video amigo, en realidad que me ha gustado mucho este mod Y pues si lo estás viendo nada más comenta ahí abajo, yo fui el que desarrollé este mod, ¿vale? Y pues amigo, en realidad te quedó muy bien desarrolladito El día de hoy vamos a transportar tomates, ¿cuánto puede empezar todo este poco de canastas? Yo supongo que máximo 10 toneladas, o sea no creo que se pase de ese peso ya Unas 10 toneladas vamos a transportar en esta Ford, veanlo amigos, tiene una carrocería bastante larga Es un camión, es un camión, obviamente no es un tractocamión Que tiene un chasis muy largo, eso sí amigos, veanlo en la parte de atrás Tenemos frenos, tenemos las intermitentes, vamos a ver la reversa Perfecto amigos, todo funciona bien, vamos a ir al interior, los observamos por aquí Así amigos, sencillito como un vehículo normalito Y pues vengan, yo creo que vamos, ay no, 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 este es el espejo amigos Este es el espejo, yo quiero es bajar el conductor Un poco, eso, o sea, somos bajitos, yo no soy tan alto amigos Yo no soy tan alto como para estar por ahí Y pues la ruta amigos que vamos a hacer es de Fusagasugá Directicos hasta Melgar, este es nuestro destino Así que pues vamos a escuchar el motor amigos, escúchenlo Ahí está, trae un motor de 160 caballos de fuerza Con una caja de cambios de 12 velocidades Amigos, empieza esta gran aventura del día de hoy Veanlo, ahí salimos con los tomates Vamos, y aquí es derecho Aquí es derecho La ruta no se me marca, estamos en el mapa de John Deac Vamos a ir desde Fusagasugá, ya lo dije Hasta Melgar amigos Y la ruta no se me está marcando en este momento Entonces nada más tengo que salir así como adivinando No, no, pero pues a ver, creo que aquí es derecho ¿Qué le tenemos que hacer? Aquí es derecho y luego a la izquierda, listo Luego a la izquierda más adelante Aquí no es donde tenemos que girar Y vean, escuchen el motor desde el inicio Wow, esperen, esperen Aquí ya me toca meter un poco más de freno A ver amigos, esta es la iguana Pongámosle la iguana o la verdulaga No, la iguana mejor La iguana, ¿verdad? Ahí está, le metemos el freno Y nos detenemos aquí en esta parte A ver, observamos del lado de allá que no venga nadie Y de allá sí viene alguien Así que vamos a meter primera Y nos vamos a quinta de una vez Ahí está, y vamos a girar Vamos a girar Ay, 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 que me voy saliendo Que me voy saliendo un poquito ya Y pues amigos Les quería comentar acerca del juego Need for Speed Resulta que si ustedes pueden ver en los capítulos Por ahí no encuentro el asunto este de las carreras Ni nada de eso Era una tontada amigos O sea, es que yo soy una persona Que casi nunca le busco la solución A las cosas dentro del video O sea, nada más me metí ahí Y como les digo Es mi primer juego que me paso así Con el control del Xbox Estoy más acostumbrado con el teclado Entonces yo creo que por eso También fue la confusión Entonces Amigos Para, para ¿Para qué? Para hacer aparecer las carreras Nada más tenía que presionar una tecla Y listo O sea ¡Uy, no! Eso era una pendejada Cuando yo dije Yo dije ¡No! ¿Cómo es posible que tenía que subir eso? Pero resulta que me dio Fue por empezar a mirar Y todo eso Fue después de cuando ya estaba sin grabar No estaba grabando Entonces yo dije Bueno, eso lo tengo que hacer Aparecer de alguna manera Y pues sí Nada más tenía que presionar una tecla Así que pues Amigos Ese era lo que no podía hacer Y pues por eso era que no podíamos unir a los vehículos Pero ahora sí Ya lo podemos hacer Y para las personas que se vieron En el capítulo de hoy Que pues hicimos puras carreras En ese capítulo ¿Verdad? Hicimos puras carreras No hicimos tanto No tuvimos nada de comunicación Con Navarro Y eso pues resulta Y les voy adelantando Para que mañana No se lo pierdan Que Navarro Vuelve a aparecer Navarro vuelve a aparecer Amigos ¿Para qué? Pues ya sabrán Para que Tenemos un plan perfecto Que le vamos a hacer En contra De ella Entonces amigos Les pido que por favor Ese capítulo Si no se lo pierdan Tuve que hacer Esas carreras Que hicimos obviamente Pues el juego Hay que irlo completando ¿Verdad? Hay que irlo completando Poco a poco Y pues tuve que hacer Esas carreras Ya para 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 poder llegar Hasta allá Y pues poder hacerle Y poder tener un plan Contra Navarro Entonces siempre Consiste en eso Obviamente no todo va a ser Así rapidito Siempre lleva su Su tiempo Y siempre tenemos que hacer Carreras Tunear los coches Que ya lo vamos a hacer En los próximos capítulos Solo que tengo vehículos De la vieja escuela Hablo aquí de N4Speed Porque pues en el juego No es que pueda hablar de mucho Porque siempre estamos escuchando Y entonces si amigos Entonces tenemos vehículos De la vieja escuela Ese Buick Que nos ha sacado de mucho En realidad Y trate de hacer la diferencia Porque siempre elegimos Carros de carreras Y todo eso Bueno pues coches Nuevos y todo eso Entonces por eso quiero Nada más como hacer la diferencia Y sacar adelante Esa máquina antigua Que tiene como 30 años de edad Creo que dijo Rat Ahí en el juego Entonces esa es la idea Mía amigos Y como les digo El capítulo de mañana No se lo pierdan amigos Estén muy atentos Para que conozcan Cuál va a ser el plan Y qué es lo que vamos a hacer Yo sé que les va a encantar amigos A mí me llamó mucho la atención Cuando llegué a ese pedazo Obviamente ya lo tengo grabado Entonces para mañana Lo vamos a A subir al canal Y acá ya tocó meternos Al otro carril Y ahora sí amigos Vamos a escuchar el motor Por un rato ¿Vale? Vale Vale pero El camión siempre corre Véanlo Qué lástima que no traemos freno de motor Ahí va Ahí va sonando el freno de motor Ahí está amigos Vamos a meterle un poquito más de freno Y otro poquito más de freno La vieja escuela Nuevamente ataca en el canal de Fallets Amigos Aquí la tenemos Véanla La iguana La iguana Así se llama el vehículo ¿Vale? La iguanita Así le pusimos No la verdolaga Porque la verdolaga Era La de los reyes La de los reyes Perdón No sé si se miraron esa novela Por RCN Bueno pues canales colombianos ¿No? Así se llamaba La verdolaga Y vean amigos Ahí vamos acelerando Vamos a meter otro cambio Ahí esperen Que cambio vamos Y vamos en el once Wow siempre tiene buena fuerza Transportando los tomates Directicos Hasta Melgar Muchas gracias A todas las personas Que en realidad Siempre han estado ahí Pasando mods Y todo eso Amigos Muchas gracias Por esa colaboración Y pues aparte de eso Como les digo Siempre el canal Es para ustedes amigos Y yo siempre trato De traer Lo que ustedes quieren Y pues por eso Es que Ustedes me dejan los mods Y yo ahí mismo los descargo Y pum Los traigo Al canal ¿No? Porque pues esto es lo que Ustedes quieren ver Entonces Entonces Iba a decir Bueno no quería decir Entonces Solo que Solo que Iba a mezclar Como las dos Las dos palabras Eso a veces pasa Entonces pues Nada más eso es lo que hago Miren amigos Wow Por acá una de sobredimensiones No creo que pase Ese Ese puente Está como muy Muy bajito ¿Verdad? Bienvenido a Boquerón Oiga amigos Nosotros íbamos bien Bueno yo creo que Sí íbamos bien Nada más de molecaña Directicos Vean esos son los remolques Que fueron desarrollados Por John Deag Bueno O están en el canal De John Deag No 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 Por ir mostrando él No De aquí no salimos Espero nunca A ver Ahí está La atribuimos pero No amigos No sale Vamos a ver Logrará salir No amigos Se le complica A ver De frente De frente De frente Quizás salga A ver Vamos a tratar de sacarlo Así como si estuviéramos No amigos No no sale Definitivamente no sale Y pues vamos a meternos acá Que no venga nadie En la parte de atrás Listo Ya está Ahí está Todo por ir observando El vehículo Es que me gusta Siempre mostrar Como esa Mostrar como esa Esa carita Del vehículo Bueno la cara no Bueno si la parte delantera Del vehículo Vamos a Desactivar ya el diferencial La doble Porque pues para que Lo vamos a tener ahí Y pues vean Ya nos agarró el trancón Por ese accidente Ya nos agarró el trancón A ver No tenemos nadie En la parte de allá Aquí estamos Mapa John Deag Editado por John Deag Ahí tenemos eso Uy amigo Cuidado le pego A ver Y si la pensamos Como vamos a adelantar A estos amigos Vamos a llegar Por la nariz del diablo En este momento Vamos pasando por ahí Uy ya como que no la vemos Ahí ya está Ahí ya está Ya la hemos pasado Ya hemos pasado por ahí Varias veces amigos A ver Acá vamos a meterle Nuevamente Séptima Y pues vamos Un poco despacio Amigos Vamos un poco despacio Por todas estas personas Vamos Métete al otro carril También Me meto yo Esperen Esperen Ahí está No pero es mejor Irnos aquí Que este tiene Como más velocidad No sé La verdad Es que ya Tuvimos que meternos Acá en esta parte Por culpa De ese accidente A ver Vamos amigos Acelera 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 Que el otro También se metió Para allá Dale Dale A ver Es que me quieren dar Como espacio Pero a la vez A la vez No Escuchen el pito Vamos Ahí estamos Un poquito lentos 40 kilómetros Por hora No entiendo Como pueden ir A esta velocidad O sea Es que Desespero un poco Como se van A esta velocidad Verdad Ya aquí Este adelanta El naranja Adelanta A este vehículo De acá Y listo Nos metemos Nosotros Vamos A darle Ahí está Adiós Ustedes van Muy lentos Así que Yo si voy A ir Un poquito Más rápido Escuchemos El motor Uy A ver A ver amigos Ya vamos A llegar Ah si 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 Es que creí Que iba perdido No es porque Tenga fan Sino porque creí Que iba perdido Y yo No puede ser ¿Será que me Me metí Me metí por otro lado O algo así A ver Acá estamos A ver Ah le metí El cambio Que no era Ya Ahora si Ya pasamos Wow Pues que buena aventura La del día De hoy Hicimos este trayecto Con mucha tranquilidad Evadiendo el choque Este Que nos pasó Pero pues nos pasó Nada más Por ir mirando El vehículo Y pues vean Por ahí llevan Esos remolques Ya vamos a alcanzar 120 kilómetros Por hora Con este vehículo Antiguo Ah amigos Estos carros Tienen mucho poder O sea Tienen demasiado poder Por si alguno De ustedes Conoce el apodo Porque pues Siempre he visto Que estos vehículos Antiguos Tienen algún apodo Como la Piroagua Como el Amanzalocos Como el Carebola O sea amigos Tienen muchísimos apodos Entonces si ustedes Se les saben El apodo A esta Creo que es la Piroagua ¿No? O no sé No sé Si ustedes se les saben El apodo A este vehículo Nada más Déjenlo ahí abajo En los comentarios Ustedes saben Que siempre los estoy Leyendo Y pues les agradecería Ese dato Porque si Eso siempre pasa Aquí en Colombia No sé por qué Siempre le tienen Los reconocen Más por los apodos Que por los propios Nombres del carro ¿No? Por lo menos aquí Se le dice a alguien Un Carebola Ah sí sé cuál es Y el 2600 ¿Cuál es? Oiga no lo conozco Sí amigos Eso pasa Eso pasa Porque pues se reconoce Más por A veces por el apodo Que por el propio nombre Del vehículo Entonces déjenlo Ahí abajo En los comentarios Y si tiene algún apodo O algo así Pues yo le puse La iguana O sea Eso fue la iguana Por el color Nada más Eso fue como de cariño Y pues hemos llegado A melgar amigos ¿Y a dónde tenemos Que meter estos tomates? Los to-to-tomates Los tomates Los tomates Los tomates Ah nos ponemos Nos ponemos a vender Tomate Media libra De tomate Por 2000 Ah sí ven Eso se lleva En la sangre Amigos O sea Por ahí una persona Comentaba Pero cómo no Falet Si desde que nacemos Ya nacemos Con eso En la sangre Y si es verdad Acá Todo el mundo Tiene estilo Nadie se vara Por nadie Pues yo creo Que va a ser Aquí en esta empresa Eh 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 Llegué 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 con los tomaticos Uy amigos Pero vengan Ustedes no dejan espacio Ahí lo tendré que meter Vamos a estacionarlo acá Y vamos a retroceder En este momento Ahí estamos A buscar La caseta Eso Ahí que quede ¡Uy! Que le voy a pegar atrás Uy no Pero que estacionado Tan torcido No lo quede tan torcido ¿Verdad? Nada más era hacerle aquí Y pues amigos Ahí ya queda listico Vean Queda justico Para descargarlo Y pues bueno amigos No vamos a echarle Un poquito más para atrás Para que esta persona No tenga que sufrir tanto O sea Eso Esto Descargar No es No es cosa fácil ¡Dale! 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 A ver No Dele para adelante Dele para adelante Dele para adelante A ver A ver No tanto No tanto No tanto Justico 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 Ahí Párelo Párelo Délo por ahí Eso ahí está Si Hasta Estilo Para avisar Tengo Y pues bueno amigos Esto ha sido Toda esta gran aventura Del día de hoy Espero les haya gustado El video No olviden darle like Y suscribirse Nos vemos En el próximo amigos Adiós